¡Suscríbete al canal! Lo tenemos en versión completa, hace ya unas cuantas semanas que algún suscriptor me dijo que lo subiera y que le echara un vistazo y ya sabéis, he estado ahí jugando a otras cosas y tal y quería buscar hueco y ahora pues vamos a subirlo. Vamos a empezar a redistribuir al canal un poquito más para intentar ir volviendo a subir más variedad que tengo ganas, tengo ganas de ir descubriendo juegos y echando el ratito. Y hoy pues vamos a enseñar este vídeo de How to Survive que estáis viendo ahí de fondo, ahí pegándole palazos a los zombies en nuestros primeros momentos en los que estuve jugando junto a mi primo Lolito y a Conito. ¿Vale? Conito, Lolito, Lolito, Conito. Madre mía, impresionante las rimas que me salen ya sin... es que sale solo, sale solo. No lo evito, no lo puedo evitar. Bueno, ¿qué es How to Survive 2? Se trata de un survival pero más enfocado a la acción, también vamos a tener que comer, beber, matar zombies, craftear y mejorar el equipo. Con un toque RPG, tenemos árbol de habilidades en el que vamos a subir, un cooperativo muy chulo, podemos construir un campamento y mejorarlo con, yo que sé, bancos de trabajo donde vamos a construir armas, armaduras, tenemos cocinas, tenemos un montón de cosas. Vamos a tener que sobrevivir a hordas de zombies cada vez peores y un sistema de acción RPG bastante sólido, bastante adictivo. Así que un juego bastante molón que quiero enseñaros, así que os dejo el vídeo y espero que lo disfrutéis. ¡Vamos allá! Solito Fernández ha llegado a la zona. ¡Hala, venga, mata a zombies! ¡Vámonos! ¡Te reviento! ¡Venga hasta el árbol! Hay una misión secundaria de buscar unas hierbas curativas. ¿Será esto? Sí, eso lo he cogido en el tutorial. ¡Bimba! Ah, cuando sale, a veces sale encima pone F y pone pacificar, eso creo que es para rematarlo. ¿Ah, sí? ¡Ostia! ¡Zombie, primo! ¡Vení, vení, vení! ¡Pimba! Y no muere de un patazo de ese. ¡No! Ahora sí. Ahí te he dado, creo, ¿verdad? Es una milla. Completado. Pulsa. ¿Eso qué coño es? Pulsa. Esto es para irte de la misión. Lo que está encima del tabulador. Lo que está encima del tabulador. Lo que es para la consola, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Ve a la ciudad y busque una botella de aceite. Encuentra la tienda de bricolaje, ¿vale? ¡Vamos allá! Ah, le doy aquí. Él tiene el poder. Él tiene el poder. De digitalizarme. ¡Guau! ¿Ha visto? Tengo un palo ahí en el pantalón. Se ha caído el palo y el lío. ¡Eh! Un zombi aquí no me ha dado ni cuenta. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Illo, niño! ¡Illo, que yo soy de dar al botón 500 veces! ¡Tama! ¡Tama! Ya mismo nos tenemos que enchufar una planta medicinal esa. ¡Pero uno! Y me hace falta otro golpe que sea más dinámico, ¿eh? Porque... ¡Uy, uy, uy! Mira, ha salido un zombi de la tienda y ha hecho un movimiento allá. ¡Tama! Hace una... Las maneras de caerse los zombis tanto igual. Carne de tambien la conserva. Mira, lata de temera. De temera, ¿no? Sí, pone eso. Está buena la temera, ¿eh? Lozo de tela. ¿Aquí no maten de nadie o qué? Los corrazos. ¡Uy! Le he dado 15 veces de más, ¿sabes? Yo es que cuando empieza a pegar, empieza a dar al botón. ¡Cla, clac, 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 clac. 200 veces. Y da clavos. Ah, espérate, coño, tiene un mapa y todo esto, tú. ¿Y esto qué es? ¿Por qué viene aquí una exclamación? Ah, no, porque ahí está lo que tenemos que hacer y no lo hemos cogido. ¿Algo hay? Botella de agua, ¿no era de aceite? Ah, estos son los objetivos secundarios. Vale, vale, vale. Ah, pues ya está, lo hemos hecho. Ahora vamos al principal, a la bricotienda. A la bricotienda. Uy, como un salto y todo. Claro, tío. Pura potencia. Bueno, vamos para acá. Esto está explorado todo ya. No hay salida. Bueno, no sé que se salte por aquí, ¿no? Ahora sí. Toma. No pacificamos nada aquí. Lo manso que he saqueado. Toma. Esto es igual. ¿Tío? ¿Esto qué? ¿Un ladrillo que se puede coer? Sí. Adokin. Adokin, Adokin. Adokin. He pensado lo mismo. ¿Eso qué es la música de psicópata? ¿Qué pasa? No sé. Ah, que hay muchos zombies ahí. Se supone que da miedo eso. Ah, pues no vi que tortos me he llevado ya. Y otro. He visto todo el episodio de The Walking Dead ya, hombre. No he pacificado a nadie, Tobias. Dios mío, a nadie. Botella de aceite, ya está. Aquí vengo yo, pacificado. Pues ya nos tenemos que ir, así que... Yo ya que estoy muy a pillar todo lo que hay aquí. Sí, bueno, por supuesto. Un destornillador. Eh, dale a correr, o sea, ve moviéndote y dale al espacio muchas veces. No, vale. Confirmar la misión. Dame la experiencia y los dineros. Y los dineros. Y los dineros. Dame la to... Yo, madera tengo uno de la madera. Vamos a seguir. Habrá que hablar, ¿no? Es que no sé lo que hay que hacer. Entrada al bunker, ¿no? ¿Cómo es esta? Sale... Pa' darle a la F. No, a mí no me sale. Te robo. Vete pa' que y pa' allá, hasta que te salga. Eso estoy haciendo. Habla con... Con el megáfono ese. Tengo un make of good luck. Vale. Comenzar. Uy, y me mete el tirón. ¿Por qué os va? No, ahora ves a hablar con él y cuando te dé la misión te va a salir al lado. Unirte y te salimos los dos. Te unes y... Vamos a esperar, no, de bien todavía está la madera. Hay que matar un ciervo también. ¿Dónde vas? Toma, toma. Mira que le he dado ahí. Yo que le... Que he contado a los de estos. Ahí nos hemos dado mutuamente. Yo ya sé cómo va a acabar este juego mal. Un voto. Un voto por quitar el daño, amigo. Pues sí. Está al 10%, pero sí. Si te puede quitar, sería lo suyo. Es imposible. Aunque no fuera penko, ¿cómo no te va a llevar en una escalera estrecha? El ciervo, el ciervo. ¿Qué quiere? Que me organice y que me piense las cosas. Estamos locos. Ah, ya sé cómo hacer el pacificador. ¿Esto qué son? ¿Champiñinis? Mira, mira. Amarita verde. Moneda me dejaba ahí también. Lo estoy llamando con parsimonia ahí. No. Te pacifico. ¡V! El rodillazo que le he metido in the face. Escucho, escucho al ciervo. ¿Sí? He escuchado que se ha metido en el agua, creo. Por donde viene el moco. Hay aquí unos pocos de zombie con cosas. ¡Eh! Tengo ciervo aquí. ¡Voy! Yo por aquí abajo. Lo he visto. Ha venido por mí. Se fue corriendo el puta. Por aquí, por aquí va, creo. Estoy escuchando. Estoy siguiendo el sonido. ¡Eh! Se ha metido en este callejón. ¡Mira, mira! Aquí está, aquí está. Está por el lado. ¡Vamos a correrlo! ¡Que se va! ¡Cógerlo ahí! ¡Cógerlo! ¡Tío puta, cánsate! La verdad que vamos liados a matar ciervo. Dame una escopeta, Barrio. Y verás tú cómo cae. ¿Está aquí? ¡Toma! ¿Qué, esa que has pillado? ¡Sí! ¡Mira! ¡Cógerle! ¡Toma! ¡Ya está! ¡No hemos dado poca, pero no ha caído! ¡Sí, sí! Con eso me dijo que yo sigue con el corazón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás aún con las que hemos liado con el ciervo, eh! ¡Venga! ¡Confirmar misión! ¡Venga! ¡Dame experience! ¡Dame todo, papi! ¡Experience! ¡Experience! ¡Sí, a mí me salen verdes! Bueno, me salen verdes en ciertas zonas, claro. Mira esto. ¡Girad! Puesto así más alejadillo. Bueno, esto es mío, ¿eh? A mí que nadie me toque mi cofre, ¿eh? Que me cago en... ¡No toques la polla! ¡No toques la polla, eh! ¡Pieres mío! ¡Pieres mío! ¡Pieres mío! ¡Ve está ahí, eh! ¡Ve está aquí arriba! ¿Qué hay que arras? ¡Abrir! ¡Ahora con el cofre, ¿qué hago? ¡Eh, mete cosas! ¡Habilidad, de verdad! ¡Era! Yo puedo subir. ¿Para qué le doy yo ahora? Yo haz de armas cuerpo a cuerpo para hacer más daño, eso del tirón. ¡Sí! Ya está. Y ya me queda todo pelado. ¿Hidrofobia? ¿A ver, podré ya? No, tío. Me sigue diciendo nivel de personalización 2. No, me pone nivel de campamento 2. Me pone PE 8100. Vale. Nivel de personaje 2 tengo. He subido ya, a ver si me deja. Estoy subiendo el campamento. He subido el campamento a nivel 3 ya. Voy a hablar con el Kovac a ver si puedo hacer la siguiente. Falta un punto. Sí, ya podemos hacerla. Supongo. Ya podemos. Estancia en la granja. ¿Cuál había que subir? El de personaje, el nivel de personaje. Pero ¿cuál? Es de la cualquiera, ¿no? El nivel de personaje, solo hay uno. Nivel de personal, izquierda. Vale. ¡Un fusil! Pero, DEMO, que yo no puedo entrar. Una casa abandonada o cerca de aquí. Vale. Tenemos que ir a una granja. Esto es de lo lógico. Nube. Y con un tridente. Nube, como huele el casco. Hostia. ¡Nube, que hacéis! ¡Eh! Tengo una arma nueva. Cómeme el equipo. Ah, vale. Me he cogido un casco de seguridad, monstruo. Rompera con tu tilo, con el cito. Nube. Casco tengo. Nube. ¿Qué es eso? Te digo. Madre mía. Y en fin a poco, cambia todo rápido. Bate. Toma. Y pinchácala. Esperate, esperate. Este le voy a... Uy, como se ha metido el moco todo temerario, ¿eh? Toma. ¿Eh? Casco, ¿eh? Me ha salido un casco de psicópata. Ay. Nube. Mira, aquí van todos con casco. Bueno, pues si se los podamos saquear. Bueno, toma. Tengo un pincho de eso como tú. Bueno, pues no te ha dado cuenta, pero te he metido un pinchazo. Sí. ¿Qué hago con la llave? Matar a 40 infectados. Nada más. Nada más. Bueno, pues ya pasa. ¿Están en el piso de arriba? ¿No? ¿Qué dice, hombre? No va a ver. 40 zombi arriba. Parece que el piso de arriba está infectado. Se cae bien a la casa. ¿Sí? ¿40 ahí arriba? No, sí. Creo que sí, porque la llave se tendrá. Entra a la casa abandonada. Sí, tiene que ser. Adiós, bueno. Vete. ¿Pero que dentro de la casa o fuera o dónde? Sí, dentro, dentro. Ah, vale. Tengo sed. Toma, toma. Pincha, pincha ahí a todo el mundo. Pincha, 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 pincha. Ah, pero no. Eso ha sido gratis a mí. Y yo, ¿agua? Mira, qué sarto mortal voy a hacer. Ah, que te pacifico. Uy, que pichas el zombi aquí. Quita. Ahora sí que cuentan, ¿ves tú? Sí, ahora sí. ¡No, ve lo que viene, primo! Sí, sí, madre mía. ¡Hostia! Es correr y hacer la carga con esto en la polla. Porque sigue corriendo. Y sin moverte, vas matando a otro Kiki. ¡Ah! Te va, pues yo no doy, ¿ves? Lo que he hecho es llevarme pocas. Pero, 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 mira, acabo de matar a dos de una. ¡Uh! Estoy, estoy chungo ya, ¿eh? Yo también. Quitó un guarnío de esta mina. Espérate, voy a respirar. Y venga, chocolate. No me dé una latita de plexi. Sí. Que, que te he tirado yo y todo. ¡Lupi! Pero así es más easy. Sí, a todo el mundo, mira. ¡Uh! ¡Uh! ¡Dande! ¡Ah! ¡Lupi, que estoy en un toque, eh! ¡Mátalo! ¡Reviveme! Estoy en un toque, vaya. Pero, máximo. Yo estoy pum, 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 también. Sí, sí. Yo estoy, vamos, una uña. Faltan cinco, nada más. No, faltan cinco, venga. Vamos a hacerlo y nos vamos del tirón, porque al final morimos todos. Ahí están todos juntos, los cinco. Bueno, más. ¡Y me da! ¡Venga, me da! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Está una! ¡Y yo, es que yo fallo y me la llevo! ¡Ya está! ¡Uy, uy! ¡Uy, lo que falta! ¡Va a tirarse al suelo! ¡Hablar con Rey! ¡Venga, vámonos! ¡Corre, que me muero! Yo también. Vámonos a la base que he dejado el agua en el cofre, ¿eh? ¡Ja, muy inteligente! He dejado todo ahí también. Ahora me comparto un poquillo de agua. ¡Reymundo! ¡Cuidita, eh! Ah, ya está. Lo voy al campamento, el tardo. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! Hostia, pues esta misión en nivel chungo no es la que nos pueden dar, ¿eh? ¡Jude! ¡Nigo! Tanto zombi, pero ellos la horca es la polla. Hacer la carga ahí corriendo y te puede llevar hasta cuatro y todo. A lo menos se puede mejorar ahí todo el arma, ¿sabes? ¡Hos mato con esto! ¡Hostia, ¿eso qué es? Una horda de zombi hay aquí por la cara, colega. ¿Eh? Voy para allá. ¿Dónde va a ir? Yo creo que estoy huyendo ya como una perra, ¿eh? Yo los reviento a todos. ¡Te mato! ¡Uy! ¿Eso no me matan a mí? ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo, me llega a dar... ¡A la carga, a la carga, a la carga! ¡Toma! ¡De moco! ¡De mato! ¡Jude! Tengo más vida ahora que antes, a ver después que me levante. A ver si en vez de suicidarse, que sale con toda la vida llena. ¡Sí! Ah, pero bueno, estoy perdiendo vida todo el rato con la sed. ¡Ah, amigo! ¿Pero no se te rellena la sed ni nada? ¡Qué mierda! ¡Ay! ¿Dónde ha ido? ¡Di los coyotes, psicópatas! ¡Sí, tío! ¡Son tan capas! ¡No les puedo pegar, a ver! ¡Mata más! ¡A la que sí falla! ¡Primo, la orca! ¿Eh? ¿Te lo has dado aquí? ¿Y hoy voy a tirar uno nada más? ¡Ah, pues he tirado dos, es verdad! ¡Tío puta, eh! ¡Es que tengo dos! ¡A mí, aparte! ¿Te da piel, eh? ¡Pierda, que animal! ¡Primo! ¡Eh, otro coyote! ¡Aquí! ¡Anda, anda! ¡Cuánta! ¡Toma! ¡Pierda, que animal! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cuánta! ¡Ahora mírame cuántas orcas tiene, primo! ¿Una o cero, no? ¿O qué es lo que es? ¡Tres! ¡Tienes que tener tres, claro! ¡Pues me has mangado una, cabrón! ¿Qué dices? ¡Yo no lo robo nunca! ¡Toma! ¡Hombre, no! ¡Tapa me ha oído la F, eh! ¡No, no! ¡Yo nunca hago eso! ¡Ah, mira! ¡Recompensa un martillo y cinco planchas de chapa! ¡Sí, un montón de cosas más! ¡Yup! ¡Pero si yo tengo! ¡Ah, no! Tengo nivel cuatro Cinco Ya está Cuéntame Olor a pólvora Ahora que ya tienes material para hacer armas dignas Pasemos a asuntos más serios Los bates de víbora ¡Qué pequeños! ¡Dale! ¡Se halla muchos infectados! ¿Pero qué piensas cuando lleguen corriendo y de 10 en 10? Sí, sí Los que oyes Los hay que corren Yo todavía tengo en la lata el refresco y yo muriendo ¿Estás? ¡Perro! ¡Te hago remove! ¡Me acuerdo! ¿Dónde estáis? ¿Habéis ido a una misión? Sí Pues ahí va ya ¡Pana! Mira cómo corre Bye 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 bitch Encontré perdido 300 Los dos iguales A ver si hubiera que no hubiera que me ha dado No paramos de subir a la puta mesa ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡Me han tirado! ¡Nel baño! ¡Nel baño! Bien, Moco ¿Puedo ir, primo? Sí, ya lo estoy levantando Thank you You're welcome Moco Otorga la capacidad de forzar mecanismos cerrados Hostia, pues ya está Ahí está Me la acabo de comprar ¡Ah! ¡Cerro! ¿Te la acabas de comprar cómo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Mira cómo abro, mira ¡Toma! ¿Cómo te la has comprado? Las habilidades, coño Porque sale la exclamación Yo me he tirado ahí a los tíos capullos ¿Más pólvora? Bueno, pues yo me la llevo Plancha de aluminio ¡Oh! Mira, puedo forzar mueble Lata de guisante Toma, primo No estaba tan mallado Estoy a 2% Lata de refresco ¡Sí! Toma Dar objeto a Lolito Furnanes Iba yo para arriba y ya viene evagando la rata esta Seguro que no se ha llevado nada La rata dice el que no me ha levantado viendo cómo le pegan a su primo, ¿a ver? Voy a poner saloteas ¿Qué dice? Esto heroico, ¿eh? ¡Y me pincha ahora! ¡Se dejo puta! Tío, la lata de guisante me ha subido de un 4% a un 12% La buena, ¿eh? Esa es buena, ¿eh? Es que los guisantes son unas mierda Eso se cagan terco Eso es de verdad Es fatal de agua y de comida Paso, es muy alto La pata que le ha pegado en todo el pecho, ¿eh? Aquí hay mucha zambia ¡Qué paliza! ¡Uy, ahí! ¡Otro! ¡Ah! Muerto ¡Ah! Al suelo Aquí puedes forzar los dos muebles que hay aquí abajo Vale Voy a forzar el regreso de Conito y ahora... Es todo de aquí Ya está Ya están todos recogidos Ya está, ya nos podemos ir ¡Toma! Nos estás robando todos mis caras, ¿eh? ¡No puta! Yo pensando, no sale nada ¡Qué raro, tío! Vale, primero no ha salido nada, ¿eh? Pues este ha sido el vídeo de How to Survive 2 Espero que os haya gustado Yo creo que el juego mola un montón Mucho más sólido que la primera parte Si veis mis vídeos de la primera parte Bueno, recordaréis que me reía yo bastante de las animaciones y demás Que eran muy pochas Pero en este juego se ha mejorado todo mucho, ¿eh? A nivel gráfico El juego funciona muy fluido, muy bien Y la verdad resulta bastante cómodo de jugar El único fallo que le puedo achacar sería que en algunos momentos la cámara te hace alguna mala pasada Se te pone algún obstáculo delante y tal Que no mola mucho porque no podemos girar la cámara ni nada La cámara está estática Pero ya os digo, son situaciones muy puntuales Y el juego mola Sobre todo si tenéis amigos para jugarlo con ellos También creo que soporta pantalla partida en el mismo ordenador Así que también, bueno, partida no se parte Pero se puede jugar en la misma pantalla con amiguetes ahí Así que si tenéis mandos y tal, pues mira, ¿por qué no? Así que nada, bueno señores Espero que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado un rato Y como siempre digo Sed buenos y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre, con mucho más contenido Venga peñita Hasta luego Bye Recuerda que puedes apoyar mi canal por medio de Patreon Comprando juegos en G2A Y también puedes apoyarme totalmente gratis con la aplicación TAD Tienes los enlaces en la descripción